Bienvenidos a Zona Rosa, yo soy Tian Giraldo y para mí es un placer saludarlos en este espacio. Iniciamos, el reinado de Andalucía es uno de los más esperados durante las fiestas de la cuna del talento. Veamos cómo se está organizando. Las inscritas en el concurso de belleza son La atracción es lo que llama a las personas. Hasta el momento tenemos siete niñas inscritas, ha habido una muy buena aceptación por parte de las juntas, por parte de las niñas, tienen toda la disposición, que es una de las cosas más importantes, el querer. Las aspirantes a este concurso de belleza contarán con todo el apoyo a la administración municipal, además de la asesoría de expertos. A ellas se les brinda un apoyo, digamos de un 90%, la administración a ellas les aporta el transporte, les aporta el traje de vestido de baño, vestido de gala, les da un aporte económico para que alquilen el caballo, para que alquilen el planchón donde se va a hacer la carroza, el vestido de la cabalgata ferial también. Entonces ellas cuentan con todo. Aparte de esto, ellas inician ya la próxima semana con el tema de la coreografía, con el tema de parzarela, etiqueta, glamour, tenemos un profesional. Ocho jóvenes de la zona rural y urbana de Andalucía deslumbrarán con su belleza a los propios y visitantes. Que participan unas niñas muy lindas, Andalucía cuenta con un ramillete muy lindo de niñas, niñas preparadas, niñas pues mayorcitas y además con muchas ganas. Una invitación muy especial a propios y visitantes para que vengan y se nos acompañen, para que disfruten de estas fiestas que además van a tener unos artistas buenísimos y para que por supuesto disfruten de las candidatas y de sus carrozas. Esa es la versión número 47 del reinado cívico que se desarrolla en el marco de las fiestas de Andalucía. Gracias.